En mi hogar, pero bajo la higuera en una cesta me encontrarás No tiene que decir que un voy ya no te a buscar bien Tú se entiende el amor cuando no se padece Me entiendo, me entiendo El duende está enamorado sobre el álbum donde va a gritar Cuando en su mano de plomo la salga rodan de...